Vamos a pintar este Squishy. Me lo compré pero estaba roto acá. Y me lo vendieron a 7000 pesos igual. Primero vamos a pintarlo de blanco porque siempre me parecen muy feos con los Squishys. Y la idea de este video surgió porque estaba viendo a Moray Elizabeth que hace esto seguido y me encantó la idea, lo quise hacer. Nuestro oso va a ser rosa. Y después de las primeras manos de pintura, así estaba. Ahora vamos a detallarla. Empecé a hacer patitas y un montón de detalles en rosa porque quiero que sea el oso más tierno del mundo. También le pinté el culito y vamos a hacer muchos arcoiris. Y por ahora venía quedando como un osito caniñosito prácticamente. Y ustedes ahora se estarán preguntando, Paula, ¿por qué dejaste un hueco en la cara? Bueno, porque no todo es tan tierno en esta vida. Este oso se llama Gustavo. Es un chico de 30 que no conseguía trabajo y el único que consiguió fue disfrazarse de oso para animar fiestas infantiles. Lo hice con cara de enojado porque acá en Santa Fe hace 40 grados y estaba cansado de estar adentro de ese traje. Y mientras le iba haciendo la cara se iba quejando y me iba diciendo que no soportaba más trabajar con niños. Ahora faltaba hacerle el cierre para que se note que esto era un disfraz. Terminé de dar los últimos detalles y ahora falta barnizar. Y así quedó Gustavo. No está muy contento pero da un like para que pueda conseguir otro trabajo.